muy buenas que tal estáis bienvenidos a mi canal vamos a seguir con fish vamos a ver si encontramos la torre el compañero deja de jugar o qué no hemos ganado vamos a seguir con este juego con la historia que parece que tiene me cago en mi vida dos veces me ha golpeado ya ahora sí me arrepiento vamos voy a mirar aquí no creo que haya nada sí en verdad sí debe de haber algo pero voy a necesitar voy a necesitar salto doble o algo de eso what aquí me puedo caer what a ver vamos a ver sí bien vale perfecto ahí también hay vale vale esto por aquí bien vamos reventado vale seguimos bajando vamos a mirar atrás vamos a verlo todo vale debo de ir vamos primero a mirar por aquí atrás no puedo necesito una habilidad en concreto especial tío está claro que voy a necesitar vaya tela tío a que muero con la tontería sí 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 moriré moriré con mi santa caraja tío vale aquí yo he estado ya no no he estado aquí hay algo ahí abajo no 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 me deja tío no me deja tío voy a subir ahí arriba tío tengo que poder tengo que poder tengo que poder ¿eh? vale perfecto vamos dale cañita aunque yo creo que realmente por ahí no es tío puede que sea por aquí no lo sé no no aquí ya he estado vale no me complico esta era la apertura que no podía abrir esto es para volver atrás pero por aquí no es es por aquí abajo vale necesito vida eh ahora mismo estoy en la mierda así como haya arambobado algo estoy jodido estoy en la mierda va a haber algo ¿no? no vale ahí hay algo no puedo coger eso tío necesito más habilidades tío necesito habilidades vale aquí va a pasar algo también vale aquí hay una habilidad aquí tiene que haber una habilidad pulsa x en medio del área ah vale perfecto el doble salto desbloqueado me gusta hombre es que necesitaba un doble salto estaba claro necesitaba un doble salto estaba claro tío dame vida eh vale ¿y dónde voy tío? ah vale vuelvo atrás vuelvo atrás vale te obliga a ir a donde a donde a donde ellos quieren que tú vayas te obliga al juego no estoy full vida 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 ¿qué diablos? ¿qué diablos? ¿cómo pega tío? estoy muerto vale aquí voy a morir guau chaval no no voy a morir espérate 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 ¿cómo era? vale vale ya me he repuesto la vida uff vale vale tiene que morirse ya eh vale menos mal que tenía ahí la vida si no estaba en la mierda los dos botes de vida me han salvado el culo vale un viaje de dinerito perfecto secure the data aquí está vale uptracing bueno ahora tengo que volver con el maestro con el maestro wu joder tío como para acordarme de cómo llegar ahí tío que locura que locura tío me cago en tu nación me cago en diez reviento vale eh ¿cómo llego tío? voy a intentar coger esto ahora que tengo el doble salto no voy a poder voy a necesitar hacer otra cosa vale sí sí voy a poder soy gilipollas vale voy a coger todo lo que pueda aquí atrás hay algo más vale puede que haya alguna puerta ahí sobre la marcha ¿lo que es? necesito ver ¿qué es eso tío? o nada no me deja vámonos what the fuck no y me voy a morir con mi santa caraja me quiere morir ya vale ahí eso no puedo golpear como lo hago por aquí arriba quizás sí puedo hacer algo no puedo pasar vale Dios inmortal ¿se nota o qué? ¿se nota o qué? vale yo creo que sé ya cómo subir ahí ¿vale? ¿podría? voy a probar una cosa no puedo tengo que llegar ahí ¿eh? vale amazing skill reviento vaya porrazo chaval vale ahí hay una manera de bajar que todavía no tengo esa habilidad pero bueno por lo menos tengo esto ya ya con 500 yo espero por lo menos poder comprar un par de habilidades más vale para abajo vale es por aquí bueno por nada no hay manera de reventarlo tío vale vale sí es por aquí arriba vamos del tirón a por el maestro que yo creo que puede ser este pero ¿aquí yo he entrado ya? creo que sí ahí puede que haya algo pero no sé si hay algo más y si no hubiera nada what the fuck no shit tengo que poder llegar ¿eh? uff vale no se vio de nada a un coleccionable de mierda tío bueno vale ponen un coleccionable yo por un coleccionable no hubiera ido porque no voy a ir en principio a por el 100% de este jueguecillo pero pero bueno ya que lo tenemos ahí a mano lo intentamos vale ¿dónde está el maestro? tío tiene que estar aquí ¿no? ¿qué haces loco? si te golpea yo primero ¡falso! vale ahí arriba hay algo pero lo tengo que utilizar con el taladro aquí sí he estado ya creo ¿no? juraría que sí he estado ya ¿sí? voy a necesitar el taladro vale y aquí también he estado antes tío claro que sí venga vamos a hablar con el maestro ya que tiene que estar aquí a la vista ya del tirón what y el maestro vale está aquí dentro y me va a dar una nueva habilidad tío guarda maestro usa la máquina de la fuerza con el disco tal para demasiado rápido te voy a mejorar el rising punch vale un log tengo dinerito tengo dinerito puedo mejorar cositas vale ejecutar restaura energía bueno me lo como todo pero bueno me vale bien este tiempo este tiempo he estado pensando sobre el rising punch ¿qué quieres que haga bro? ah bueno claro me puedo reparar soy tonto tío y me regenero la vida soy tonto loco claro que sí vale tío que ya lo sé loco ya no me puedo reparar tío ¿qué estamos haciendo? ¿qué quiere que haga tío? ¿este será no? ah claro con el disco duro tío mejoro esto joder soy gilipollas tío con el disco duro mejoro esto claro que sí vale ya hemos mejorado ya hemos mejorado esto vale coge más discos para mejorar para seguir bloqueando más habilidades diferentes ¿vale? vale están mantando la guardia vamos a tener que seguir mejorando imagino que vamos a usar el shinpan en la habitación secreta vale ¿esto qué es? ¿qué quiere este hippie? hay una tienda no me va a interesar comprar creo porque no tengo ni un chavo oh mira hay discos tío hay discos aquí para poder mejorar vale perfecto super power si no hemos hecho business loco tangao vale vámonos buenísimo buenísimo tío vale ok vámonos esto se abre automáticamente perfectísimo no me jodas vale ¿qué hago? aquí no puedo ¿no? vale vale aquí está la pava ¿pero vas a alfinar un enemigo o no? si parece que sí ¿no? o no tengo ahí algo algo ¿esto qué es? vale ay shit vale ahora sí puedo romper las cositas del suelo que supuestamente antes también debería pero no me dejaba tío vale power station estación de energía arcarao voy a tener que seguir cayendo ¿no? creo sí vale ¿dónde caigo tío? vale sigo cayendo sigo cayendo vale ¿aquí hay algo? no sé dónde tengo que ir este mapa ya no está desbloqueado sí, sí está desbloqueado vale perfecto esto está cerrado no tiene pinta voy a intentar romper con el super puño vale nada vámonos habrá que desbloquearlo vámonos vale tengo lo de regeneración de vida venga bastante vale he escuchado eso tanto a un boss un boss que han matado que han matado al boss de aquella zona gracias si tenemos que trabajar no nos queremos entrar en pánico el boss no ha podido y ha muerto por el conejo vale aquí estamos me dio me dio que fallo tío me está reventando y yo ¿hola? me está reventando con la tontería compadre vale por aquí nada más vámonos para atrás yo imagino que ya sabrá uff vale estoy bien de vida no sé cuánto le queda de vida me está reventando vale muy bien muerto he muerto yo espero vale nada volvemos aquí es fácil no hay mayor complicación es asequible es asequible simplemente me he obcecado yo ahí con eso a la vez que me pega me quita tres ¿eh? ojo que no es ninguna tontería ¿eh? yo es que es muy lento pegando tío vale me da un poquito de vida menos mal tío que cada vez que pegaba que que cada vez que pegaba en esto cazo joder tío este boss este este bomb me refiero a este muñeco no me ha dejado ejecutar tío para mejorar la vida vale ya eso está en movimiento ahora bueno voy a tener que subir de nuevo pero con todo en movimiento ahora sí caernos y hacerlo todo más difícil estaba claro y encima ahora no me puedo agarrar tengo que subir por aquí por aquí parte porque está habilitado el rayo de ese vale esa zona está abierta perfecto y ahora aquí si me aparece que puedo darle con el puño pero desde el otro lado ¿verdad? está claro manda narices tío que tengas que bajar que tengas que bajar para subir de nuevo vale por lo menos por lo menos aquí tengo la reparación vale y vamos a intentar desbloquear algo ¿cuánto tengo? ¿cuánto tengo? ciento y pico ni de coña doscientos cuatrocientos 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 nada este rango ya es muy caro doscientos y trescientos vale yo lo sabía tío como sabía que me iba a pegar tío odio este este personajillo tío odio ese personajillo vale tenemos otro boss me pega me golpea ahora hay que darle que está recargando es muy lento mientras que se pone a golpear se te va la olla ahora ahora vale vale hay que esperar a que él empiece a recargar cuando le recargue es cuando tengo que reventarlo que ojo que se le quita un huevo de vida ¿eh? ya está vale yo creo que la ejecución me va a dar aquí bastante vida por ser un boss ¿no? o no sí toda la vida perfecto aquí me dará un disco ¿qué es? vale una llave esqueletón ¿esto qué es tío? que para una llave esqueletón tiene que haber entonces por aquí vamos a ver si hubiera vamos a vamos a desbloquear aquí algo ya que tengo vida vale este es muy interesante este me gusta porque yo muchas veces salto y le pego para abajo voy a mirar aquí vale muy bien hay una cosita vale aquí puede que haya algo un arma ¿what? R2 a ver ¿y esto qué hace tío? ¿recover? recupera ¿no? shock button no lo sé tío no sé la funcionalidad que tiene eso vale lo deja es como es como para cubrirse sí es para cubrirse es para cubrirse así que perfecto está guapo eso tío vale esta máquina estaba bloqueada y ya la he desbloqueado vale arriba hace falta el taladro tiene pinta efectivamente sí tiene pinta de que es el único sitio y es obligatorio coger por aquí hay que tener cuidado que pega unos zurriegazos guapo guapo ¿what? ¿por qué no bloqueo? no ha bloqueado tío ah vale es que tengo abajo tengo abajo luso vale tío vale 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 no sé ni cuándo ni cómo se recarga vaya tela el viaje what the fuck me está revinitando loco te reviento esto berro vale es bueno que que el efecto también le cunda espérate vale no puedo hacer nada ahí arriba perfecto yo imagino que poco a poco se irá recargando automáticamente vaya tela tío y yo ¿qué me estás jodiendo o qué? me estás jodiendo sí no sé ahora mismo cómo me recargo la vida no lo recuerdo tío juraría que es de la misma manera tío ¿cómo me recargaba la vida loco? ¿cómo me recargo? vale tío en la ruleta vamos a dar no vida vale vale no voy a mediar con este este se baja abajo y se muere vamos a hacerlo bien centrado y a piñón vale no me va a tocar la moral porque lo voy a reventar ah no es que sigue tío te reviento perro vale voy a ver aquí no aquí hace falta el taladro tío tengo que conseguirlo ya pues hay muchas maquinitas de estas y la reparación creo que puede ser gratis y si es gratis está bastante bien ¿cuánto dinero tengo? ¿cuánto dinero tengo? 200 creo que puedo desbloquear algo si puedo desbloquear no no voy a poder desbloquear nada ¿no? 400 400 200 sí vale está bien vale tiene que ser por aquí pero no sé si por aquí arriba ¿no? imagino que sí sí la he liado la he liado voy a hacer una cosa ahí está vale código de peligro organización biológica detectada uff viene ahora otro boss ¿no? ah vale hay que darle a las cabezas ¿qué hago? no sé qué tengo que hacer no sé qué tengo que hacer tío imagino que le tengo que pegar imagino que le tengo que pegar a eso tío pero imagino que le tengo que pegar a la cabeza principal ¿no? efectivamente vale empieza lo complicado what the fuck no, no, no no me puedo quedar sin vida tío no me jodas yo, 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 yo yo, yo, yo ¿qué estás haciendo loco? no, no, no ¿pero qué hace tío? yo he flipado ahora mismo ¿qué cojones? voy a ponerme un poquito de vida porque esto ha sido inhumano váyatela tío vale vale, esto tiene que estar listo ya madre mía tío no vea ahí cuando ha empezado chachorro tío no vea cuando ha empezado chachorro ahí colegio vale por aquí nada hay que ir por aquí ¿no? perfecto vamos a terminar esta zona imagino será por aquí detrás ¿no? vale ya encuentro el taladro perfecto y ya puedo habilitar otras zonas weapon of the legion vale ¿y cómo lo habilito? ah ah, vale para arriba y para al lado vale vale, vale para ir para el lado con la cruceta y ahora hay que ir para arriba tío vaya vaya rollo de nuevo tío ¿el E1? oh el E1 va cambiando vale, vale, vale vale, vale perfecto vale, aquí voy a comprar un low skill vamos a comprar las habilidades vamos a llegar vale, ya tenemos esta zona efectivamente desbloqueada uy, tengo ya un tengo ya un vale debería de comprar algo de taladro tío que bueno que bueno esto tío 300 400 200 vale pues vamos a ir comprando cositas tengo ahí una buena habilidad guau chaval está guapísimo aquí tengo ya el primer taladro vale, perfecto vale, cargando no hago nada simplemente lo que hago es crear ahí un tornado que me abre el ventilador de la puerta que tengo que hacer oh, que bueno tío lo dejo pulchado y tengo vuelo ilimitado hostia vale, aquí hay un hippie estarán en algún cofre ahí estaba escondido sí señor me vas a dar algo tío vale, era un fugitivo que hacías ahí en un barril venga, vamos al búnker vale, he escuchado ayuda estaba buscando el iron dog keep shooting hey, come back ¿qué me has encontrado? ah, me da la llave de esqueleto tío, vale, perfecto la llave de esqueleto que la necesito para abrir el cofre que hemos visto antes ¿esto qué es? what the fuck joder, loco me cago en mi vida ¿pero qué haces, loco? vale, espero ¿pero por qué no salta, tío? vale, por aquí puedo subir vale, por aquí puedo subir perfecto y por aquí no puedo hacer nada y si subo por aquí ¿qué tengo? no, voy a voy a voy a venir por aquí ahora a subir pero primero voy a mirar vale, soy tonto, tío voy a uh, vida voy a mirar primero este lado efectivamente ¿un ascensor? ¿para qué? no, tío yo quiero yo quiero ver las cosas no quiero no quiero ir con ascensores y eso, tío me dio cago en mi vida oh, ahí hay algo ¿qué haces, loco? para arriba gilipollas vale vale, 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 vale lo pillo vale lo pillo vamos a ver vale arriba y algo más arriba y algo más voy a desbloquear vale ¿aquí puedo pegar un uppercut? no tengo que cambiar vale, eso desbloqueado vale, un nuevo diagnóstico esto va a ser otro boss teleporter vale necesito un teletransportador vale, eso es un teletransportador para escapar no me preocupa voy a habilitar eso vale vale, abro esa zona yo tengo eso abierto eso es algo para escapar no sé a dónde aquí hay algo vale voy a ver cositas efectivamente perfecto vale y aquí puede que haya algo no, no puedo subir tío vale habrá que habrá que deshabilitarlo aquí voy a interaccionar vale no puedo teletransportarme ahí perfecto ah, vale y tarde temprano tarde temprano hubiera descubierto eso obligatoriamente vale ya parece que sí puedo subir a la torre ya parece que sí puedo subir a la torre vale cuando vuelvo aquí me vuelve a habilitar voy a cambiar me ha quedado bugueado ahí en la esquina tío vale vale tengo que volver atrás tío podría pelear bueno de hecho voy a pelear así consigo las cosas what the fuck me cago en tu nación me va a caberro ahora me va a reconocer tío que tengo que empezar a golpearlo del principio otra vez y yo da tu casa ya tío bueno pues vamos a dejarlo aquí en este punto de reparación que yo creo que ya está bastante bien vale y nada nos vemos en los próximos vídeos espero que os esté gustando hemos conseguido bastantes cositas hemos conseguido taladro hemos conseguido hemos conseguido bastantes cositas así que nada nos vemos en el próximo vídeo muchísimas gracias a todos gente y bueno deciros lo de siempre si no estáis suscritos os podéis suscribir que es totalmente gratis darle a like y compartir para que el contenido llegue a más personas y nada muchas gracias a todos adiós chau chau